Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, asistió a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea para dar sus aportes al Proyecto de Ley de Fomento Productivo. Es un sector que no debe pasar desapercibido. Las organizaciones de personas y no de capitales tienen una propuesta viable para reactivar la economía y hay que considerarlas. La comparecencia se dio el jueves 6 de junio y se propuso generar incentivos especiales para encadenamientos productivos, democratizar el uso de plataformas móviles de pago, regularizar la propiedad de los predios en las cooperativas de vivienda y canalizar los recursos de vivienda de interés social a través del sector financiero popular y solidario, incentivando además a sus actores.